Ay Dios, a mí le di un ataque de grito. Ella siempre le da lo mismo. Hay que meter un grito. Dale. Uh, ya ves. No, el cabeza para atrás. Voy a soltar la visa. Bueno, me abra la boca. Ay Dios mío, no, yo te voy a cerrar los ojos cuando subo ese primer impulso. Esta visa la voy a soltar. Cierra los ojos porque cuando suba toda esa oscuridad por ir para arriba. Dios mío. Aguanta el reúdo que te veo había aguantado suerte. Ay, papi, esto lo ve menos. Esto es fácil. Vale, ¿qué va, Amalia? All right, guys, head back. Hold on tight. Yes. Enjoy the view. Nos fuimos. Thank you, appreciate it. Ay, God! Don't fight. Oh, 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 oh. Ay, yo aquello. Ay, ay. Ay, pero me los mantenemos más para arriba, ¿ah? oye cuántas cosas nos van a dar Dios mío, que eres más rico mira la vista Isabela, que la otra vez mira el whisky aquí dejé la pista oh my God Dios mío, he dejado la pista aquí menos más que tocarle también su verdad muchachos, que se lanza por ir para aquí ay Dios mío no, si Eri se monta aquí pero no sé por qué Eri no se monta Eri, último chance vamos Eri dale Eri Eri, dale, no haz eso Isabela yo estaba visto, no, me meto para allá it was great it was great Eri, dale mío, eso no es nada ya veo el barita, lo hemos montado ya tres veces ya y y y y